Lo único que te quiero preguntar es si este es el lomo que quedó de hace tres días o comprado uno nuevo. Se renovó como el público, ¿viste? Entonces, bueno, primero, primero, principal, el lomo hay que atarlo siempre. ¿Cómo te gusta atar? A mí me encanta atarlo, pero el lomo sí o sí, ¿por qué? Porque así mantiene la forma, ¿puedo decir algo? Cuando vos cocinás, se te hace así. Ah, bien. Vos atás para que mantenga la forma, por eso atás. Hay que, hay que... Después, otra cosa muy importante es sellarlo. Ok. Porque así queda el jugo, o sea, como que es más tierno. ¿Cómo se sella? Con aceite bien caliente, vuelta y vuelta. Bueno, mirá, yo te quiero decir que acá tenés un comensal muy exigente como es Silvio, porque a Silvio le gusta ir a comer afuera, le gusta ir al restaurante, le gusta comer, así que te pido que te esmeres. Voy a poner todo... Dale, poné todo, todo. Ha morfado, ha morfado muy bien Silvio. Ha comido muy bien. No se ha podido quejar, es de buen comer Silvio, de muy buen comer. Bueno, mientras sellamos el lomo, vamos a hacer la guarnición, que es la papa a la crema. Menos mal que vamos a hacer guarnición porque siempre aparecen unas papas que no sé dónde sacás. Estas papas, vos viste, vos viste el asistente que tenés hoy, ¿no? Sí, sí. Yo te pido el asistente, mirálo, cómo terminó el colo, ¿no? Sí, asistente. Cómo era un cocinero serio. Venía bien. Y ahora te vamos a... Siempre así, ¿eh? A los suelos también. Me gusta. Este es un programa del bien. Sí, te hacemos siempre el bien. Bueno, vamos con... Vamos al abismo. Bueno. Vamos a hacer papas cortaditas bien finitas, le ponemos entre capa y capa, cremita. Crema. Y bueno, seguimos con taparterias. Veo que no cambió nada. No, eso no cambió. Hay cosas que no cambian. Hay cosas que no cambian. ¿Qué le estás poniendo? Ajito, para dar un poquito más de sabor. ¿Te gusta el ajo, Silvio? Me encanta. Qué rico. Aparte es buenísimo para el intestino. Para el qué. Para un montón de cosas. Para perder amigos, es bueno porque te quedó un aliento. Ahí sí. Sí, por suerte ahora con el barbijo como que te auto, te lo auto... Sí. Es como el autoquilombo, ¿no? Te metés el ajo. ¿Qué le pusiste? Le puse también queso rallado y así. Lo vas poniendo entre capa y capa. Ah, es con capas. Claro, porque es como una especie de miroja, pero cremoso. Ajá. Así que le vamos a poner nuevamente una capa de papa. Bueno, esto lo puedo hacer, si quieres hacer un poco más light, por ejemplo, con zanahoria. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Si le pones crema. No, pero si lo quieres hacer light, o sea, ¿qué reemplaza? ¿La crema por la zanahoria? No, la papa por la zanahoria. ¿Qué? 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 Bueno, pero... Porque por ahí la papa tiene mucho amigo. No te quiero decir nada, pero acá el cámara muy gentilmente me dice que se te está quemando el lodo. Ah, no, 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 no. Eh, disculpame. No, no, se está quemando, Che. No te quemes porque voy a mandar a un tour de una quemada. No, 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 no. Esto está, esto está. Esto está bien, esto está bien. No, pero del otro lado, mostrarlo de acá. No, pero este, este porque recién vino de Cariro, este lo hago. Ah, sí, claro, claro. Un corte, una quemada y enseguida volvemos. Bueno. Que sigue, está bien. Que sigue. Está, está bien. Un corte y una quemada. Bueno, estos selladitos, ya que estamos acá. Selladitos, pero no quemados. No, pero está bien, está bien, no se preocupen. Bueno, está bien. Bueno, acá vamos. Un poco... ¿Qué le estás poniendo ahora? ¿Pimienta? Estos son cinco pimientas, mix de cinco pimientas. Muy bien. Pimienta rosa, pimienta jamaica, pimienta blanca, negra, me falta una, pero importa. La orden. ¿Cuáles son las cuatro o cinco pimientas? Jamaica, negra, blanca. Vos cocina, vos cocina, vos cocina que nosotros... Yo cocino. Escuchá, cocina un poco más, porque a mí me gusta la carne que la vaca diga mu, pero hay gente que le gusta más cocida. Lo que pasa es que esto va al horno, son doble cocción. Ah, es doble cocción. Acá se sella y ahora va al horno. Muy bien. Como siempre sale cosas. Esta te ata y te cocina dos veces, ¿eh? Esta es la que te quema el conejo, esta es la que te... Mierve el conejo y está la que te ata y te confina dos veces. Hay que tener cuidado. Le voy a decir algo. Nosotros seguimos con el enigmático de Polino, que yo todavía no sé quién es la primera confirmada de Masterchef. Estoy más perdida. Polino... Voy a dar datos. Atención. Estoy chequeando las redes. No me estarían acertando demasiado. La primera figura que se incorpora a Masterchef, Celebrity 2. Es una persona muy popular, con una gran carrera artística, con sus líos mediáticos también. Es una persona que nos ha acompañado a varias generaciones, a muchas generaciones, en la tele, en el teatro. Ha hecho cine también. Bueno, pero mañana va a estar acá. Mañana va a estar acá. Mañana va a estar acá. Acá. Dice que no tengo más tiempo, que no lo puedo decir hoy. Ay, no. Voy a ver si en las redes... Mañana la vamos a tener acá, yo muero por saber quién es.